Aumenta a 6 la cifra de venezolanos desaparecidos por el derrumbe del edificio en Miami. Roxy, la ex policía nacional bolivariana, acusada en Perú de descuartizar a dos hombres, es extradictada a Venezuela. Uniformada, armada y peligrosa. Viveca, la funcionaria del CPB que cayó en manos del 6 CPC por extorsión. Maduro reconoce que hay una migración importante. Leopoldo López en Washington. Participación de Estados Unidos será decisiva en la negociación. Giancarlo Di Martino confirmó postulación a la alcaldía de Maracaibo. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea estamos dispuestos a revisar las políticas de sanciones hacia Venezuela. Personas cercanas al profesor de música zuliano, Fernando Valladares, reiteran la presunción de su inocencia. Atacaron con disparos helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia. Ronald Acuña Jr. disparó su honrón número 100 en la MLB. La Vinotinto jugará con todo su plantel contra Perú. Chino y Nacho cantarán en Premios Juventud 2021.